Bueno, estamos aquí en el cantón El Borbollón, el municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel. Y vamos aquí grabando este video para Usulután TV, pues de parte de un suscriptor nos ha pedido que le entreguemos unas canastas ahí a unas personas ahí de escasos recursos, ¿verdad? Entonces vamos aquí, aquí vemos que vamos a un lugar de difícil acceso, pero aquí vamos detrás del señor porque lo venimos a buscar a su casita y no estaba. Vamos a traer de donde estaba y lo llevamos aquí para su casa. Para hacer la entrega de lo que es esta canasta de víveres. De parte de un suscriptor de Usulután TV, pues le agradecemos ahí. ¡Vaya despacio, no vaya a caer! Pues aquí es el cantón El Borbollón. Y está, pues, difícil el acceso. Nos hemos venido desde la ciudad del tránsito. Ahí va el abuelo. Y bueno, ya estamos llegando a lo que es su casita. Aquí estamos al primer beneficiario. Él se llama Rómulo, o como lo conocen aquí en el cantón, Momo, ¿verdad? Él es un anciano, ya casi de 90 años de edad. Él vive solo. Y vamos a hacer la entrega del paquete, ¿verdad? El primer paquete al hermano Rómulo, ¿verdad? Él vive solo. Esta casita se la construimos, esta champita hace unos cuatro años. Corté un temporal, se la botó. Y con algunos amigos y hermanos, ¿cómo le construimos esta champita? Así que aquí le hacemos la entrega. Agarre, hermano. Agarre ahí lo que le manda una persona ahí. Le manda un suscriptor de Usulután TV, ¿verdad? A través de un suscriptor, Usulután TV, le hace esta entrega. Ahí, ¿podemos pasar, don Rómulo? Pues vemos aquí cómo vive él, ¿verdad? ¿Podemos pasar, don? Pues se le dificulta, ¿verdad? Ya está ahí sentado en su amaz. ¿Podemos pasar, verdad? Sí. Vale. Pues ahí tenemos, pues, le estamos haciendo entrega de su canastita. Ajá. Puede abrirlas, puede ver lo que trae. Sí, va. Ajá. ¿Y usted aquí vive solo, don Rómulo? Ajá. ¿Vive solo? Yo solito. Solito. La noche, en el día, nadie me visita. ¿Nadie lo visita? Ajá. Ah, pues ahora lo venimos a visitar nosotros. Sí. Sí. Y le traemos ahí unos juguitos, café, le traemos de todo. Todo. Sí. Y pues, dándole las gracias ahí al suscriptor, ¿verdad? Ahí trae su pastita, su jabón, su papel, su huecal. Y allá viene el pan, mire, viene el café ahí, pues a él le cuesta oír mucho ahí. Sí. Sí. Sáquenle. Ahí va. Ajá. Sáquenle lo demás y póngaselo ahí en otro. Esto es un frijolito. Esto es un frijolito. Esto ya vienen solo de comer. Esto, mire. Ya vienen de comer, son frijoles fritos. ¿Verdad? ¿Verdad? Una sopita que aquí se le puede decir a los vecinos a veces le ayudan a cocinar. Ajá. Se ayudan a cocinar. Ajá. Porque como lo ven, él aquí hace su hornillita, pero... Aquí tiene su hornilla él, aquí cocina don él. Ah, es el pan. ¿Le gusta el pan, don Romulo? Sí. Ah. Ahí le traemos también las golosinas, las galletas. Ahí los condimentitos. Uy, se rompió la bolsa de azúcar. La azúcar, el arrozito. Ahí déjese. Ahí se la vamos a dejar porque se rompió. Ahí. Tiene empaquetada. Ajá. Y allá le tenemos, pues, allá puso él la soda. Pues no tiene, necesita mesas. Una mesita. La cama se le moja. Se le moja. Ahí le faltan dos láminas. ¿Dos láminas le faltan ahí? Sí. Ajá. Dos láminas. Dos láminas. Sí. Sí, se le moja cuando llueve. Sí, ahí se ve que está ahí bien. Se le moja la cama ahí. Ahí tiene su camita. Esta camita se la han regalado, ¿verdad? No. Un hermano que se murió. Ajá. Me traje esta cama. Ajá. Me traje la otra cama que tengo ya. Ajá. Pues así vive él aquí en su casita. Pueden ver, se la construyeron, pues, pues, unas personas ahí le ayudaron a construirla. El humo. Ajá. El humo. El humo. El humo. El humo. Sí, tiene el techo ya todo ahí, ya necesita cambios. Este horno. ¿La hubiera de hacer afuera? Sí. Esperamos que, pues, alguien que vea el video, ¿verdad? Ahí, si tiene el silenaje de su corazón, pues, ayudar, pues, aquí. Sí. Lea por medio de su notante, vea y a los suscriptores, ¿verdad? Pues, les estamos mostrando aquí, pues, cómo vive usted su hornilla en esta cocina. Sí. En esta cocina, aquí tiene su, pues, lo que él necesita para su sobrevivencia. Y tiene sombrero, don. Ajá. Ajá. ¿Tiene sombrerito? Sí. ¿Le gusta? Sí, es la que me regalaron. Ajá. Sí. Ah, ¿y cómo se siente con esta entrega, don? Ah. ¿Cómo se siente con esta entrega? Sí. ¿Cómo se siente con la entrega? ¿Le gusta todo lo que le trajimos? Sí. ¿Le gusta? Ay, me gusta. Sí. Pues, ahí el... Algunita voy a meter dos láminas. Ah, vaya. Ajá. ¿Dos láminas? Sí. Sí, ajá. Vaya, vamos ahí a hacer el llamado, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo el llamado ahí, alguna persona, pues, que nos quiera ayudar ahí. Sí. Pues, ven que el abuelo aquí vive solo y ven, pues, que sí necesita un poco de ayuda. Vamos a salir aquí. ¿Está cansado, abuelo? Sí. ¿Y qué andaba haciendo por allá? Allá andaba buscando gaseosa. Ah, pero ahí se la traemos. Sí. 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 Solo el hielito le va a faltar ahí. Sí. Y ahí vienen unos juguitos también. También, ¿no? Ajá, también, sí. Pues, algo, algo que quiera decir, don Rómulo. Ajá. Aquí vienen los juguitos, mire. Aquí están los jugos, ve. Mira, tiene su muñeco. ¿Ese es su muñeco? Ajá, ajá. Pues, ahí nos están mostrando su muñeco, ¿verdad? Y, pues, esperamos ahí, pues, que les guste el video, que nos ayuden con la vista ahí, con el like. Y, pues, si alguien le nace ayudar, pues, aquí está, pues, lo tanto, ve que, pues, todo va, pues, no les mostramos la compra de las cosas, porque las compramos en un supermercado. Y aquí en El Salvador, este, a veces, no dejan que uno grabe cuando anda comprando. En el mercado sí puede grabar, pero en un supermercado a veces no le gusta que uno grabe, pero ahí, pues, le mandamos las fotitos de las facturitas de todo lo que compramos, ¿verdad? ¿Ahí le viene una caja de café? Pues, nosotros no. ¿Ahí le viene una caja de café, abuelo? Sí. Ahí la puso, mire, esa es una caja de café, ve. Sí. Ahí tiene bastante para que tome, mire. Sí. Si usted gusta, lo saca y lo... Y ahí viene también el pan. Sí, va. Ajá, allá el pan, el pan, todo. Y ahí va a tener pan, una gaseosa. Ajá. Y ahí, ahí, ahí quería comprar también. Ah, también iba a comprar, pues, ya le vino, ya no va a comprar. Ya, sí. Ajá. Ya va a tomar gaseosa. Ya va a tomar gaseosa. Vaya, pues, nos alegramos entonces, abuelo. Bueno. Ahí vamos a visitarlo primero de pronto, oye. Vaya. Ajá, con las laminitas. Vaya. Vaya. No ande saliendo mucho porque se puede caer en ese peñasquero. Que la gente me pasa los pelados. Ah, lo pasan, sí. Ah, pues, sí. Vaya, pues, abuelo. Vaya. Nosotros nos vamos a retirar aquí. Y, bueno, vamos a retirarnos aquí, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí le vamos a pedir ayuda ahí. Necesita tres láminas. Sí. Sí, ahí le vamos a pedir ayuda ahí a algunas personas. Vaya, pues, abuelito. Y tiene aquí un llave de seguridad, ¿ven? Está bien, bien. Pues, él necesita, pues, ayuda. Aquí. Pues, esperamos que les guste el video. Y gracias por verlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.